¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va! ¡Uno, eso! ¡Dres, dos! ¡Listo! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera! ¡Ex beh of vaca! ¡Awesome! ¡Berri! Ha 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 ¡Berri! ¡That was an awesome opportunity! ¡Muy bien! 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 ¡Action! ¡Action! ¡Hola! Mi nombre es Serena y I just finished my first live Zumba class. I was subbing for Erica and it was awesome! ¡Woo! Ok, more of you, right? ¡Yes, of course, of course! Of course, I can't wait to do more classes. Online and live. Alright.